Instantáneas médicas. Información médica de actualidad al instante. 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger. Desde el año 2007, cada 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger. En reconocimiento a las investigaciones del pediatra austríaco Hans Asperger, que permitieron describir por primera vez este síndrome en las décadas 30 y 40 del siglo pasado. Y aunque no lo proclama la Organización Mundial de la Salud, OMS, ni la Organización de las Naciones Unidas, ONU, según se ve en sus calendarios oficiales, lo reclaman las sociedades de personas con Asperger y sus familias en todo el mundo. El síndrome de Asperger, o autismo de alto rendimiento, es un trastorno del neurodesarrollo que comparten las características nucleares del autismo. Los niños diagnosticados con el síndrome de Asperger constituyen un reto especial en el colegio, ya que carecen de habilidades sociales para integrarse en un grupo. Generalmente están considerados como excéntricos y peculiares por sus compañeros de clase, a lo que se añade cierta torpeza y un interés obsesivo por temas poco comunes para su edad. La mayor parte de los niños con Asperger tienen una inteligencia media o media alta, lenguaje fluido y una capacidad de memoria mecánica muy elevada. Por eso, cuando se concentran exclusivamente en sus áreas preferidas de interés, pueden lograr grandes éxitos. A pesar de su buena capacidad intelectual a los niños con síndrome de Asperger, no les gusta ir a la escuela, porque no entienden bien las relaciones humanas y son emocionalmente vulnerables. Y a diferencia de los niños con autismo, los niños con Asperger tienen deseos de tener amigos y se sienten frustrados y desilusionados por sus dificultades sociales. En AsuSalud, el programa de los especialistas, consideramos importante enfatizar que los niños con síndrome de Asperger, comparados con otras formas de autismo, cuentan con una mayor probabilidad de convertirse en adultos independientes y llevar una vida absolutamente normal. Por lo que si tiene alguna inquietud sobre el desarrollo de su hijo, considerando el comportamiento descrito, consulte de inmediato a su médico familiar a fin de que sea valorado, ya que con terapia y aprendizaje de las habilidades sociales de manera intelectual, podrá relacionarse de manera funcional en la sociedad. Para más información, visite nuestro sitio web www.asusalud.tv o nuestra fanpage AsuSaludOficial. AsuSalud. Un paso adelante para que usted esté informado.